Ser del Minotinto es un sentimiento imposible de explicar Como la parabola que hace la pelota antes de meterse en el ángulo Un gol en los últimos minutos del partido O se toque mágico complementado con él Esta pasión nos iba a gritar con emoción, alegría cada gol, cada triunfo ganado, cada título ganado Al final nos volveremos a encontrar en el mismo lugar Con la misma camiseta, con el mismo aguante y sentimiento Porque al final sabemos que junto a la hecha de jugadores Somos los que sentimos lo que es Ser del Viga Vamos todos juntos a llenar el Manuel Murilo Toro